¡Hola! Somos Tangente, mi nombre es Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más. Hoy lunes, iniciando semana, contentos ya de estar por aquí de vuelta y van a ver por aquí que me encuentra, me acompaña ya Javier Suérez. Javier, ¿cómo estás? Bien aquí, vine a ver si todavía me reconocía el perro, me ladraba. Muy ocupado, aquí estamos viendo a ver si regresas ahí, aunque sea de vez en cuando. No, si esa es la intención, bien lo saben, estar aquí una vez a la semana, pero... El chance te tiene. Ha sido un poco difícil últimamente, pero siempre con las ganas puestas. Yo creo que nuestros clientes saben que nosotros no nos dedicamos a esto, todos tenemos nuestras actividades. O sí, pero es una parte... Esta es una parte de nuestra actividad, digamos, pero no es nuestro principal sustento, ¿verdad? No. Entonces, pues nos toca hacer otras cosas por todos lados, cada quien tiene su chance. Eso quiere decir que nos estemos agradecidísimos con nuestros patrocinadores. Y nos encanta estar aquí, nuestros patrocinadores hacen posible... Que haya un equipo de producción. Que exista la gente. Que tengamos al crack aquí en la producción de Josué. No, y que tengamos este espacio aquí armado. Que tengamos este espacio, sí. Pero, pues, nosotros tenemos que buscar por otro lado. Ajá, pero bueno, contentos. Igual, nos encanta. Porque nos gusta es que estamos aquí. Por pura pasión. Está bien. Javier, ahí queríamos hablar un poquito de todo porque hay que darle siempre una una pincelada a la coyuntura. Hay temas interesantes. Viste vos que la semana pasada había ahí un poco de... Ahora, digamos, cualquier noticia te genera todo tipo de reacciones, ¿verdad? Pero hubo una que es que Guatemala iba a recibir a... Creo que eran 125, 135, el número exacto ahorita se me escapa, pero nicaragüenses, perseguidos políticos de la dictadura de Ortega, que se iban a ir a Guatemala, digamos, recibidos como un acto humanitario, pero de una u otra forma también medio tutelado por Estados Unidos, ¿verdad? O sea, digamos, Estados Unidos dice, miren, recibanos ustedes. Guatemala dice, ok. Esto es algo nuevo para el país. Sí. ¿Verdad? Claramente, nos recordamos del infame acuerdo de tercer país seguro. Esto no tiene que ver con eso, pero que digamos, fue una forma como durante el gobierno de Donald Trump, digamos, se nos dobló un poco el brazo, hicieron un cambalache ahí con Jimmy y otras cosas para obligarnos a hacer tercer país seguro, algo que, digamos, de una u otra forma quedó un poco en el aire, pero hoy esto hizo recordar un poco esas campanadas para unas personas, otras personas, yo me incluyo ahí, digamos, decíamos que bueno, que Guatemala pueda, pues, contribuir a la construcción de democracia en la región, ¿verdad? Y es algo nuevo, no sé cómo lo viste vos. Yo creo que lo que te dice claramente es que el socio en la región más fiable que tiene en este momento Estados Unidos es Guatemala, lo cual no deja de ser precario porque, como sabemos, al gobierno de Arevalo se ha mantenido bajo asedio todo su periodo. Es muy difícil darle profundidad a lo que crees en un gobierno cuando heredaste un presupuesto del ejercicio fiscal del año, aprobado en el 2022 para el 2023, heredado aquí, costó tanto tiempo y tantas semanas para pasar una ampliación, una ampliación en los términos en que se sintiera cómodo el Ejecutivo, sin que hubiera pisto debajo de la mesa, etcétera. Le ha costado mucho a este gobierno y es un gobierno que vive bajo el constante asedio de la parte persecutoria que la tiene el MPI, que sabemos en este momento que, pues, hay una mutación de un golpe de Estado a un sabotaje. Entonces es un gobierno relativamente débil en ese sentido. O sea, es un gobierno que no tiene un control total, digamos, o que no puede ejercer las funciones de gobierno de Ejecutivo de una forma cómoda. Sin embargo, con esta dificultad que tiene y habiendo un país como Costa Rica, que es una democracia consolidada, una democracia, digamos, interesante el momento ahora de Costa Rica, cómo llega un Rodrigo Chávez, más autoritario, pero se mantiene, no hay un riesgo, digamos, de un derrape como está en el resto de países. Vemos la actitud de Honduras, cuando Honduras le empieza a apretar el zapato a la parte de los intereses de Estados Unidos, cómo todo bien para Xiomara tomar posesión y que la ayudara a Estados Unidos y esa parte, pero ya se las, ya vio cómo sacudirse el tema de la extradición y ya se pronunció. Y en este caso está Guatemala, con estas dificultades a nivel de fortaleza del Ejecutivo de control, pero por el talante claramente democrático de Bernardo Arevalo, es el socio con diferencia más fiable para Estados Unidos en ese tipo de intereses, que además en Latinoamérica son temas sensibles, temas sensibles que se ha tratado, creo yo, con los años de darle el espacio a esas demoduras en lo que se han convertido en dictablandas, ¿por qué hablamos en esos términos? que básicamente son democracias que derrapan hacia el autoritarismo y son dictaduras, pero todavía con cierta chapa de formalidad donde hay elecciones, aunque ya no hay elecciones libres. Ya no hay elecciones competitivos, tienen ahí otros. Exacto, y el mismo Arevalo I, yo creo que está acreditadísimo su talante democrático, no hay ninguna duda en ese sentido, su trayectoria de la bala, el proyecto político de Semilla también tiene ese talante, y después lo ha sufrido, el embate precisamente de un intento de golpe de Estado que todavía tiene sus coletazos, entonces es muy congruente de parte de Arevalo realizar esto, se convierte entonces en ese sentido, en el socio más fiel de parte, más confiable de Estados Unidos. Hay quienes dicen que Arevalo a veces se siente más cómodo con estos temas de relaciones internacionales, digamos, porque claro, su trayectoria, su trayectoria profesional viene por ese lado, que con algunos temas nacionales, como que se mueve más como peces en el agua en esas arenas, y yo creo que definitivamente se ha sido así, y esto lo sigue demostrando. Ya tengo por aquí el último libro de Alina Kummerfeld, hecho por Editoriales Piedrasanta, que se llama 50 miligramos, nos lo enviaron con motivo de la entrevista que tuvo Alina con Juan Pablo Darón la semana pasada, la pueden encontrar aquí en nuestro canal, y si ustedes quieren este o alguno de los otros miles o cientos de títulos que tiene Editorial Piedrasanta disponibles para ustedes, pueden buscarlos en su página web, búsquenlo ahí en Google Piedrasanta, Editoriales Piedrasanta, o también ir a alguna de las tiendas físicas o en redes sociales, pueden mandar a pedir sus libros y se los llevan a la puerta de su casa, o si les gusta el olor del libro, pueden ir a la tienda también, como les digo. Así que visiten Editoriales Piedrasanta, ya sea en línea o en físico, y pueden comprar miles y miles de libros de los temas que hablamos aquí en Tangente, y muchos otros más. En esos temas, en temas internacionales, Arevalo está más, si puedes decirlo, tirado hacia la derecha, digamos democrática, pegado con los intereses de Estados Unidos, aunque eso ha cambiado también en los últimos años, porque se han ido lo queciendo, ¿verdad? Precisamente lo que quisiera es defender que ya no te dice mucho ese tema de izquierdas y derechas. Yo creo que si le preguntaste a la mayoría de Semilla, se siente más cómodo definirse como socialdemócratas y una centro-izquierda ideológicamente, pero te dice muy poco en este caso. Es lo mismo de asunto con Gabriel Boric. Se sienten más cómodos, tienen mucho parecido ideológico esos proyectos, siento yo, por lo menos algunas de sus figuras, y no importa, obviamente, si son de izquierdas o no, más se marca en este caso que le marcan una línea al autoritarismo. Nosotros no vamos con los autoritarismos, no vamos cuando las elecciones se tocan, y creo que esa es la línea que está marcando Arevalo, de los más fuertes que la marcan en Latinoamérica. Creo que el caso de Venezuela ha venido a acelerar cosas. El caso de Nicaragua es difícil para los países centroamericanos, siempre se ha tratado de mantener en ese caso el tema de defender el CA4, el sistema SIECA, la integración centroamericana. Bueno, y ahora el Salvador se complica más todavía. Todo se está complicando, todos derrapan al autoritarismo, y creo que en ese sentido, no es solo porque sea su expertis, sino que ha dado el tipo, ha sido congruente con sus valores, Bernardo. Ahora, ninguno de nosotros esperábamos que Guatemala fuera a ser una isla democrática en ese mar de autoritarismo, digamos, con los problemas de México, los problemas del vecindario, y a todos nos sorprende, creo yo, esta situación en la que estamos, pero ojo que también puede ser temporal. O sea, a lo mejor, si el gobierno Arevalo es un paréntesis democrático en un contexto autoritario, pueden venirse cosas duras, digamos, de aquí en adelante. O sea, digamos, aquí el proceso de construcción de democracia no es que se esté, no es que esté avanzando viento en popa, sino que más bien pareciera que es un paréntesis, o podría ser un paréntesis, si la cosa no sale muy bien. No sé qué piensas vos. Sí, aunque también hay noticias positivas en ese sentido. Yo, a pesar de que, por supuesto que uno quisiera que institucionalmente se pudiera tener un mecanismo en el cual todos son cuentadantes, y la actitud, el talante, no solo actitud, sino las acciones de Gerona, por ejemplo, tuvieran un mecanismo en el cual rinde cuentas y no es un cheque en blanco. Valoro positivamente, o por lo menos me quedo con una parte positiva de lo que dijo recientemente uno de los líderes de facción más importantes en el Congreso, Luis Aguirre, en el momento que dicen, en este momento en el Congreso no hay votos para sacar al presidente. Y no los va a haber. También dijo después de la fiscal. Sí, dijo lo mismo la fiscal. Que la fiscal no pasa el mecanismo de esa forma. Nadie está planteando un antejuicio. No, es una reforma. Tendría que estar ligada a procesos. Y vencida. Es un dolor. Pero digamos que en este caso, lo que sí es que siento que, con harta dificultad, pero también por ese modo que tiene Gerona de todo el tiempo estar apuntándole la pistola a la cabeza a los actores políticos, hay algunos que dijeron, ya estoy harto de eso. Entonces, yo veo muy difícil en ese sentido que avance de esa forma los intentos golpistas. Porque si te das cuenta que es Las Aguas que parte realmente todavía hoy en día la política nacional, Bernardo puede llegar, si quieres, golpeado, pescociado, arañando al 2026, y toda vez las artes oscuras no prosperen en que ese proceso se empantane, va a escoger fiscal. ¿Qué fiscal? No sabemos que tan trucada va a estar la mano de candidatos que le pongan. Pero te ponen cinco. Y de esos cinco puedes elegir al... En cambio, esta señora necesita absolutamente que todo de aquí en adelante le salga bien. Necesita, que creo que es una cosa que es bueno darle un repaso, cómo va la elección de cortes. Es importante para ella, es vital, porque ahí es donde prosperan los antejuicios, se pueden presentar en el Congreso, y puede avanzar el golpe de esa forma. Tiene jueces, como ha sido Freddy Orellana, que le dan lo que ella quiere. O no, esa es una. La CC, que es el otro... La CC totalmente. Y lo otro es que no sé hasta qué punto. Y yo creo que nadie en este momento está listo para contestar es qué tanto influye directamente la elección de ejecutivo en Estados Unidos. Pero lo que sí te digo es que influye en la percepción. Sí. Porque hay algunos actores, yo creo que la lectura es equivocada, pero la verdad es que Donald Trump es una moneda al aire. Ajá. Pero siento que la elección de Donald Trump eventual no sería tampoco el cheque en blanco que creen algunos aquí para avanzar su agenda golpista. Y justo eso te iba a decir cuando... Pero algunos, pero sí afecta la percepción. Hay unos que con Donald Trump sienten que tienen esa oportunidad. Y de hecho, algunas acciones del Ministerio Público han ido encaminadas en ese sentido. El tema de Save the Children, el tema incluso de pegarse a este lobby que se paga en Estados Unidos para ponerle pendientes en ese sentido. La alfombra púrcura que le ponen en el desayuno nacional de oración. Pero también yo te diría las acciones de Arevalo en la... Digamos, en materia de relaciones internacionales, creo que tampoco lo ponen en confrontación con un gobierno maga, porque no lo va a llamar republicano, sino un gobierno maga, digamos, que va a estar más metido en sus problemas internos, va a tener poco interés en lo que está pasando aquí y a lo mejor es mucho más problema Ortega, El Salvador, ¿verdad? Que ya vimos que tampoco tiene ahí mucha amistad con El Salvador, Venezuela, Honduras, que una Guatemala que va a estar tranquila. Nuestro presionado de Bravecto está celebrando 10 años en el mercado con más de 95 millones de pastillas vendidas en 114 países a nivel mundial. Bravecto es un desparasitante externo contra pulgas, garrapatas y ácaros que ustedes pueden dar a sus compañeros caninos y ojo, también a los gatos. Es un desparasitante externo e interno. Bravecto dura más. Recuerden siempre consultar con su veterinario, pero la mejor maga por si sus compañeros ya sean caninos o felinos tienen parásitos es Bravecto. Mira, el caso de Nayib para mí lo termina de de comprobar lo que vos estás diciendo. ¿Por qué? O sea, Nayib pasó de venir de la izquierda salvadoreña que ahí sí era casi un tema binario. O sea, había unos partidos de centro, izquierda y derecha. Venía de la izquierda cada vez yéndose más hacia el clivaje conservador al tema de oponerse a los sistemas internacionales precisamente para blindarse de eso ante su viraje al autoritarismo, ante lo que está haciendo en derechos humanos en materia de seguridad, etc. Empieza a coquetear con ese tipo de grupos neocons en Estados Unidos, cultiva esas relaciones, le va bien con la parte incluso política del... política partidaria con el Partido Republicano y los satélites alrededor. Lo vimos en México en el CEPAC. Llega al CEPAC. Un montón de gente digamos así, muy... Y de todas maneras a Donald Trump le vale tres cuartos de madre y lo tira debajo del bus dos veces después de su... O sea, lo tiró debajo del bus. O sea, no es un comentario... pero en qué tribuna además lo hizo el día de su coronación como... de su entronización como nuevo candidato para la presidencia en la Convención Republicana y lo volvió a hacer después por si habían dudas. Entonces, ya que me digan que si Nayib con todo esto está apalancado de esa forma, lo va a estar el Ministerio Público de un país es difícil. Y además un Ministerio Público que está a punto de irse. O sea, ¿por qué Donald Trump va a estar así como... ¿saben qué? Les voy a debar con su loco golpe de Estado que necesitan... ¿Te imaginas el momento que quede Trump? Trump queda en noviembre. Imagínate que no va a pasar, pero te estoy diciendo el loco plan, ¿verdad? Imagínate que en noviembre, diciembre, empiezan a operar para acelerarle y ayudarle en el golpe y después toman posesión donde verdaderamente tienen control de las instituciones hasta enero y ahí empieza ella todo para que en mayo tenga consolidado algo que le permita por lo menos que Arevalo no elige. Es una locura. Es una locura. Pero en percepciones digamos que le ayudaría a las personas que tienen todavía esa esperanza golpista de la amarrada a Estados Unidos. más en recortes de ayuda, o sea, lo que pueda sufrir USAID, otros espacios que eso creo que va a pasar. Si queda Trump, pasa absolutamente y entonces empiezas a ver recortes en la ayuda y ya no vas a tener un gobierno porque la embajada no cambia todavía pero digamos que mientras cambia tan activo en ayudar a Arevalo digamos en los temas locales, ¿verdad? Entonces eso sí te cambia un poco pero a que activamente vaya a pasar un gobierno de los Estados Unidos a apoyar un golpe de Estado en Guatemala a un gobierno que no le quita ni le pone porque tampoco se va a leer una piedra en el zapato. Ajá, sí, porque no esperas que Guatemala de un día para otro menos bajo la administración Arevalo se vaya a convertir en un problema para Estados Unidos. Y si va a aprender a pelearse con Trump directo, no lo va a hacer. Y menos ahí como decís es las aguas en las que se siente como el presidente Arevalo y en las que sabe navegar mejor. Sí, ahí no lo veo problema. Pero bueno, y hablando un poco del tema de elección de cortes que vos sacabas, noticias de estos días digamos, vimos que Curuchiche pasa, ¿verdad? O sea, pasa los filtros. Sabemos que los filtros están trucados, sabemos que digamos están diseñados para que sus perfiles puedan pasar sin hacer mucha guía. Pero a los comisionados les pasa por alto, por ejemplo, que sea una persona sancionada porque esas cosas aquí son temas de soberanía. Entonces dicen esas cosas aquí no nos importan. Pero ya, digamos, ¿qué nos dice que la plana mayor del Ministerio Público esté aplicando a cargos en el sistema de justicia? Claramente ya están viendo que se les acaba el tiempo, claramente están viendo que el barco se está hundiendo poco a poco. No sé si esperarán que la cosa vaya a... Porque los net centers te están diciendo miren, se va a reelegir la doctora Porras, dicen. Cosa que yo veo imposible. Pero digamos, ¿qué nos dice ese ambiente alrededor de la comisión de postulación? ¿Cómo lo estás viendo vos? Creo que hay varias lecturas. Una forma de interpretarlo es lo que estabas diciendo y son ratas huyendo del barco. Creo que hay algo de eso. Pero también obviamente sería bueno para el régimen de Gerona. El semirrégimen de Gerona. Hay que sacar nuevas categorías de análisis para lo que estamos viendo. El virreinato. Sí, sí, sí. La satrapía de Gerona. Sería bueno tener algunos peones y que puede ser que esté colocando alfiles. pero pero para eso necesita tener los votos para pasarlo y aquí yo más que lo que veo en la correlación cómo pasó es que hubo 16 en contra precisamente con el licenciado Gurruchiche. Yo me interesa más eso porque eso lo que te dice es si se mantiene ese grupo no pasan ese tipo de perfiles. O sea, ahorita pueden pasar para las tachas. lo vetan. Sí, y aquí hay un tema que yo creo que es importante recalcar y es el proceso de cortes trono. No quiero abondar en eso porque lo hemos abordado en otros programas pero lo que hay que tener claro es en este caso que la politización la politización del proceso es extrema. Sí. Sí, y eso hasta los que no quieren politizarla que estoy seguro que muchos comisionados no quieren eso y obviamente el discurso de ellos va a ser un discurso institucional de los mejores perfiles porque ese es el juego que tienen que jugar pero realmente a nivel de RealPolitik lo que se está dando en este país es que es el proceso más politizado. ¿Por qué? Precisamente como contrapunto a lo que ha hecho la parte persecutoria abusando de su poder entonces esos perfiles no van a pasar creo que hay una coalición muy clara que tiene ese veto porque se necesitan dos terceras partes esos 16 votos en contra del licenciado Rafael te dicen no están para que después pasen y creo que en ese sentido es mejor para que los mejores perfiles los mejorcitos pasen. Recuerden que nuestro participador Madera C. Miguel tiene Madera Expertos si ustedes tienen un proyecto en su casa que de repente quieren no sé cambiar las puertas de su casa closets nuevos cocinas nuevas pues todo eso lo encuentran en Madera San Miguel Madera San Miguel tiene ubicaciones en todo el país pero aquí en Tangente nos gusta mucho la tienda que tienen en Zona 9 que es bastante grande y además tienen la mejor asesoría recuerden que San Miguel tiene Madera Expertos todo lo que necesita en Madera ahí en Madera San Miguel va a haber una pugna por filtrar y vamos a quedar con unas cortes grises y aquí viene digamos una cosa que creo que es distinta a los demás procesos y es estos procesos no se habían enfrentado hasta el momento con una algo tan evidente en este caso que empieza a causar reacción que es el tema de cómo se ha manejado el MP y en ese sentido entiendo a las organizaciones y a los activistas y las activistas que han hecho la lucha histórica buscando cortes independientes y mejores pero yo creo que no estamos en ese terreno y sé que para ese tipo de organizaciones es difícil cambiarse el chip pero lo que estamos es en el asunto toral de tener cortes no golpistas que no sean alfombra y que no sea una extensión de los intentos golpistas y de sabotaje creo que eso está más a la mano sinceramente con el horizonte de que el sistema ya tronó no son las cortes que este país necesita y merece pero son tal vez las que podemos tener en este momento que son unas cortes no golpistas y después ¿qué viene de eso? tenemos que sentarnos vernos a las caras y decir no podemos seguir teniendo este proxy horrible que tenemos de bandos tan polarizados en la cual las cortes son hay cortes partizanas por así decírtelo tal vez eso es una lectura injusta para las personas que hicieron en su momento el trabajo de la lucha contra la corrupción que la han tenido que pagar con un golpe importante a sus carreras con exilio etcétera no quiero que se lea como deslealtad a lo que ellos han sembrado pero creo que como sociedad si tenemos que tener la capacidad de decir tenemos que hacer que el proceso de elección de cortes se despolitice y pase a ser lo que verdaderamente es la lucha histórica de estas organizaciones que te digo que en este momento no lo miran porque tienen el chip de toda la vez y que creo que se está yendo por otro lado pero tenemos que regresar a esa agenda o sea si tenemos que llegar a un punto donde lo que es verdaderamente que pese la carrera judicial que un juez no tenga presiones que un juez tenga inamovilidad que pueda ejercer su terreno que exista la posibilidad que ejerza independencia de funciones y eso a las más altas cortes siempre es un proceso político al final pero despolitizado no sé si entiendo lo mismo tiene que haber un control político cruzado pero no podemos tener gente que llegue a ver si le rinde honor al patrono de turno es que el problema y el problema que vos ponías de digamos de que si son cortes golpistas o no golpistas hablando de la suprema que es digamos donde donde se se divide aunque el poder real retroalimenta al percibido el percibido el real entonces hay un tema donde si retroalimentan la cadena debajo de todo el organismo pero ahorita todo el tema es digamos Gerona quiere tomar control de la corte para ver si logran darle el golpe de estado porque en las manos de la corte está pasando el antejuicio la corte actual no está en eso porque están en proceso de algunos de reelegirse otros están con problemas internos pero hay una pugna por ver si pasan el antejuicio de Arevalo ese es todo el tema y luego dice Luis Aguirre en el congreso no el congreso ahorita eso está bloqueado no hay chance tampoco vamos a cargarle fiscal no se asusten pero vamos a estar con esto ahora el tema es yo no sé si estamos en ese punto de quiebre para que haya una reforma del sistema ahorita o sea pareciera que ni siquiera está los diputados no lo tienen contemplado yo lo que te diría es cuando lo va a haber yo creo que lo tenemos que poner como sociedad en el tapete que va a dar el estartazo para que alguien se anime a plantearlo el tema es que es un proceso que lleva tanto tiempo que el mejor momento de hacerlo es después de que haya elección de autoridades de corte al terminar y eso si nos corresponde como sociedad ponerlo encima como harías una reforma electoral después de ahí si hablo de los actores organizados del país decir sociedad civil ya tiene una connotación en este país hablo de todo lo que está organizado en este país privado o no privado vos verías que el ejecutivo lidere una idea de reformar las cortes es una pregunta difícil por cómo lo pueden percibir algunos actores al ejecutivo pero sinceramente yo ya estoy viendo la campaña negra también si totalmente o sea creo que si pero habría que ver como se hace un consenso más amplio que ojo una de las grandes tareas que se le había dado a este gobierno era el hacer reformista verdad si y es una tarea complicada si sale la oportunidad de echarse un par de vinos un par de cervezas si quieren amanecer bien al día siguiente les recomiendo Parismart es una pastillita así pequeñita que se la toman media hora antes del primer trago y con eso pasan el día tranquilos sin los molestos efectos de la goma Parismart lo pueden conseguir en farmacias Super 24 es un producto que recomendamos aquí en Tangente porque es muy bueno de productos Himalaya completamente natural así que tómenlo por favor Parismart pero es que no quiero disculpar este gobierno obviamente en el cual hay margen de hacer las cosas mejor pero sinceramente estar viviendo este sabotaje no ha sido fácil mira en que momento pasa la ampliación una ampliación que debió haber pasado rápido o sea digamos no se pudo aprobar por la legislatura anterior que era la alfombra que tenían ahí Miguel y Yamatey o sea tendría que haber otras condiciones en ese momento después de ganadas las elecciones y que toma posesión la nueva legislatura en la cual tengamos una discusión seria verdad el presupuesto anterior era un presupuesto al servicio de la corrupción como hacemos para readecuar este y de acuerdo a la ampliación que ha habido de la economía de los recursos ampliar también la parte pero fue una parte tan complicada que tuvimos que llegar al mes de septiembre para que eso se terminara y ya cuando quedan pocos meses es verdaderamente un sabotaje lo que ha sufrido este gobierno en ese sentido ahora yo veo una coyuntura favorable entonces a lo que iba con eso si tenés ese sabotaje como podés avanzar una agenda no estás en plan reformista ahora yo veo una coyuntura favorable a este gobierno con la ampliación presupuestaria viene la elección de cortes eso va a revolver el congreso viene la aprobación del presupuesto digamos que eso revuelve aún más viene la elección de junta directiva viene la elección de junta directiva digamos que eso va a tener ocupado el congreso en estos pocos meses que faltan para que termine el año el presupuesto pareciera que hay negociación para que camine digamos yo veo una coyuntura similar las mismas dinámicas con la ampliación la misma dinámica con la ampliación presupuestaria va a pasar eso le deja al gobierno una coyuntura favorable para empezar el siguiente año digamos sigue el golpe de estado en cámara lenta el intento golpe de estado en cámara lenta siguen las autoridades en Gerona va a haber nueva corte eso va a cambiar las dinámicas de poder vamos a ver qué pasa también en esa corte si es una corte no golpista yo creo que en ese momento se pueden calmar ojalá eso sí lo hago con un poco de lo que deseo ver no sólo como análisis estaríamos viendo una Gerona en fase no sé cuál es la traducción al término anglo del lame duck pero es como pato cojo ya es esa parte digamos de la gestión de un funcionario en la cual su poder decrece porque ya no tiene la revalida ahora lo probable es que tal vez sea una corte dividida en tres un tercio golpista otro tercio lo que porta la correlación gris sí digamos que pero en ese punto te voy a decir que el golpismo creo que puede pararse en las comisiones de postulación ajá depende obviamente se pueden mimetizar los actores pero el intento de parar el golpismo creo que está en las comisiones de postulación y lo ves con precisamente los votos en contra del licenciado Rafael Curruciche y de Leonor Lazo y ese tipo de mara porque esos perfiles deberían de filtrarse ahí y algo que leía al congreso debería ser de gente gris pues no golpista no golpista o por lo menos una parte otra parte no y si se mantiene esas fuerzas y esa dinámica que describiste en la ampliación estás hablando de que esas fuerzas no son golpistas entonces por qué habría de haber un tercio golpista digamos que suponiendo que les dejan su cuota pequeña de poder o filtran todo ¿por qué? no sé es un escenario yo creo que las elecciones que vamos a ver de la gente que pasa el corte en las comisiones de postulación vamos a ver varias rondas en las cuales no se ponen de acuerdo y después las y aquí otra vez es que de veras tenemos que tener a Schmitter a Levitsky y a Manuel debajo del brazo ahí vas a ver a los blandos de la régimen anterior empezar a negociar claro quiero pensar que es un poco lo que se ha empezado a ver en las comisiones de postulación ahora hablando de esa coyuntura favorable digamos una corte no golpista un presupuesto aprobado eso deja al gobierno en un 2025 bastante bueno digamos para iniciar para iniciar si la cosa camina así y pudiendo dar más resultados que es lo que la gente quiere ver eso por un lado porque todo esto estamos hablando otra vez y querido público de tangente estamos hablando para la élite que se mantiene hiper conectada informada y son públicos sofisticados como son ustedes ahora pero entrando en esos 2025 así con ese escenario favorable ahí podría haber un cambio de chip ya hacia un momento más reformista digamos que ya tenés cubiertas las necesidades básicas de una forma y te puedes poner a pensar a futuro sí y la pieza que ya la hablamos pero solo para recordarla es la elección de Estados Unidos no por lo que haga sino por lo que algunos creen que pueda hacer digamos en ese caso y jugando con las variables sin tener una preferencia marcada en este momento si ganan los demócratas ese lado golpista duro o así ideológico bueno ahí se que mira a micos aparejados de pico caído sí digamos que ahí se ahí se termina y si no vas a tener un coletazo de gente que siempre quiere vender en ese juego de sombras y hacer lecturas de la coyuntura que no están pero también que eso los ocupa se van a estar tratando allá de pullar un poco a ver qué sacan y no creo que saquen mucho pero bueno vamos a ir cerrando esto pero tal vez yo quería cerrar con algo que me pareció interesante respecto al tema de los nicaragüenses porque en algún momento en CNN le hicieron la pregunta al presidente Arevalo mire y estaría dispuesto a hacer lo mismo con venezolanos y dice bueno evaluaríamos qué pasa en ese momento pero bueno mucha gente salió con el argumento de bueno candil de la calle oscuridad de su casa o sea Arevalo todo para los los perseguidos políticos de Nicaragua y Venezuela y qué pasa con los guatemaltecos pero tal es un poco para calmar esas esas ansias porque estamos liando con contextos no es lo mismo recibir a perseguidos políticos de otro país digamos con tus presupuestos limitados y lo que puedas ayudarlos acá a interferir con procesos judiciales que no te gustan que son injustos que tienen una enorme cantidad de vicios y alteraciones pero qué puedes hacer tal vez un poco en esa situación o veríamos un presidente Arevalo que diga vuelvan y aquí yo los protejo es muy difícil es poco realista es poco realista puede decirlo conviene que lo diga es una papeleta difícil seguro de veras a toro pasado todo torero es bueno podemos expulgar y ver el margen de mejora en esa situación de parte del ejecutivo podemos hacerlo no sé qué tanto ayuda en este momento creo lo que sí conviene en este caso decir es que es más fácil es más fácil más natural en este caso hacer lo que está haciendo viendo autoritarismos y dictaduras en otros lados y señalando cuál es su postura incluso activamente recibir a los a los exiliados que en este momento poder algo hacer activamente por las personas que han sido perseguidos políticos en Guatemala es terrible pues sí pero yo creo que si nos desapasionamos vamos a ver realmente que el resultado sería muy parecido si incluso se hubiera optimizado cosas que tal vez tienen un margen de mejora en términos sobre todo lo simbólico respecto a los perseguidos políticos del país y ojo eso no quiere decir que las personas estén pasando un momento difícil no quiere decir que nos simpaticemos con la causa que sea injusto que ellos se enojen porque lo estamos viendo en tiempo real lo estamos viendo en redes sociales pero pues es un poco la situación son situaciones subóptimas y no podemos esperar tampoco que todo se resuelva de noche a la mañana lo que esperaría también es que este proceso de cortes también es vital para eso y para que los perseguidos políticos de Guatemala que han tenido que salir del país y que están pasando la mala afuera porque eso es un poco la realidad de esto pues también puedan ver sus procesos pues avanzar de una mejor forma con cortes distintas y ahí sí la corte de apelaciones tiene muchísimo que decir y también la corte suprema no, no hay duda creo que ese es ese es el camino en este momento nos va a costar mucho de veras deshacer es más fácil que rehacer y ahí es donde ojalá nos alcance la madurez política para vernos como sociedad y decir que la hemos cagado y también cómo damos vuelta a la página y por eso vuelvo de veras a Schmitter, Levitsky y a Manuel porque con esa refrescada que le dieron Manuel y Levitsky a ese texto seminal de los ochentas sigue siendo el mismo playbook o sea cómo hacemos para pasar de estos de esta cooptación y de esta que se volvió una coalición golpista y cómo transitamos a la democracia y lo tenemos que hacer con un análisis fino de quién es quién y cuáles actores tienen todavía cabida en el futuro y cuáles no y a los que se les aísla qué tipo de salida se le da y aquí como no tenés todas con vos no tenés la espada de fuego y aunque yo creo que en Guatemala es bastante claro vos lo mirás y le preguntás a la gente y nueve de cada diez quieren afuera al régimen de Gerona es muy claro eso sin embargo para construir sociedad más allá de aislar al peor actor hay todavía otras cosas ahí es donde tenemos que hablar de reforma tenemos que hablar del régimen de aguas tenemos que hablar de la presencia de universidades en los procesos políticos tenemos que hablar de la presencia del sector privado en el estado tenemos que hablar de la justicia tenemos que hablar de tantas otras cosas para hacer de este país un país mejor y que creo que tiene un margen de mejora para todos pero aquí viene lo difícil realmente que son dos paradigmas que a mí siempre me han fascinado el tema de la teoría de juegos y el encontrar racionalmente escenarios que optimizan la posición de todos versus lo que sucede muchas veces con nosotros los seres vivientes y es la economía conductual y eso la puedes ver no nada más a nivel psicológico del tomador de decisiones unitarios sino de los actores sociales y de su interrelación y es más complicado somos altamente emocionales los humanos y a pesar de que hay claramente un escenario óptimo o no óptimo pero en el cual podrías optimizar la posición de todos siempre hay alguien que quiere comerse todo el pastel y entonces eso genera una dinámica alrededor de unas desconfianzas y todo que hace que tengamos estos procesos políticos tan difíciles los humanos no hemos encontrado esa tecla ni en Guatemala ni en ningún lado si no miramos lo que está pasando en Estados Unidos y como es un país pero partido por la mitad nosotros no estamos partidos por la mitad pero hay actores muy poderosos del lado minoritario que tienen esta situación y que tenemos que tener primero una te diría yo un reconocimiento muy pragmático de que la posición de ellos es apalancada y dos también un proceso muy fuerte de reconocer que podemos hacer una otra coalición y que esa coalición solo va a avanzar si nos ponemos de acuerdo rápido yo sí veo que no sé si vos compartís la idea pero veo que la oposición está en una situación bien precaria respecto a qué pueden hacer a quién pueden convencer quién les cree hay temas que pegan verdad o sea cosas que se ven digamos ves temas de infraestructura no sé cosas por ahí pero muchos de los alegatos son cortados de raíz digamos casos pequeñitos un tema aquí no ha sido la oposición quien ha destapado los no le voy a decir grandes pero los casos más vistosos de problemas que han habido en el ejecutivo me refiero al caso de la ex ministra de ambiente es una tontería pero no fue la oposición fueron periodistas independientes que destapan eso el problema se resuelve y adiós ahí quedó verdad a mí la lectura que me queda es un gobierno imperfecto como todo lo humano pero sinceramente que sus escándalos no llegan a escándalos son no son como llamarles no sé pequeños problemitas que los logran resolver los atajan de frente que yo si veo digamos frontalidad miren esto está mal lo cortamos no Raúl Romero ahí con chicas y que se queda ahí el resto del gobierno y todos callados nadie dice nada aquí se ataja el problema y adiós en eso si veo que es que es importante digamos un poco también que esto que esto salga que haya entendimiento que la gente lo vea ojalá sí y de veras es lo que debiéramos ver con ese tipo de cosas es mucha como cuesta enderezar un país esa es mi lectura más que a mí me encanta cuando salen por ejemplo lo salen Rodríguez y este tipo de gente dice semillas más de lo mismo hermanito vos eras el oficialismo estás diciendo que sos un impresentable y estás tratando son iguales a nosotros semillas son igual impresentables muy poca credibilidad como vos decís un lugar muy difícil de ver eso pero bueno gracias Javier con eso cerramos un gusto veníte más seguido sí 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 por dios que sí me encanta es mi casa sí no pero y me confío en mi casa porque no me la robé el perro es tu casa literal pero 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 también aquí te esperamos hombre claro que sí muchas gracias vas a estar vas a estar con los con unos entrevistados nicaragüenses así es así que por ahí te van a ver también y atentos al programa con ustedes volvemos con más tan gente mañana y toda la semana así que gracias y adiós chau